Ok, mi gente, bienvenidos a este episodio más de su podcast La Playa. Mi nombre es Brian Domínguez, para los que no me conocen. Este es el episodio número 4 que estoy haciendo de este monólogo que empecé acerca de, bueno, mi propio podcast, que quise empezar a hablar de cosas que a mí me parecen interesantes y creo que a los demás les puede interesar. Y esta semana han pasado un montón de cosas de las cuales quisiera hablar acerca del fútbol, pues, soy aficionado al Real Madrid y, bueno, el partido con el Chelsea estuvo un poquito, al inicio estuve un poco molesto y dije yo ojalá que queden fuera. Muy dentro de mí como aficionado no quería que quedaran fuera pero digo yo, ¿cómo le puede pasar? Con una ventaja de dos goles y vas a sufrir así pero bueno, esas son las bellezas del fútbol. Y, bueno, pasó el Real Madrid estuvimos de Semana Santa, espero que todos la hayan pasado bien esta Semana Santa que hayan disfrutado con su familia, han aprovechado a salir y disfrutar un poco de estas vacaciones que muchas veces las necesitamos para desconectarnos un poco de la realidad y para cambiar un poco de aire. Y sí, estuve viendo, estuve chequeando mucho los movimientos que, bueno, no mucho, pero más o menos los movimientos que pasaron en, que estaban pasando en Honduras de las situaciones y mire que bastante gente salió, bastante gente salió a dar su vuelta y qué bien, qué bien que la gente aproveche estos momentos de vacaciones para relajarse. Y hablando de estos momentos, yo aproveché también a salir un poco con mi familia y me estaba dando cuenta de una situación que me puso a pensar, que me puso a pensar. Yo hice este podcast para hablar de cosas que no son cosas tan básicas o que quizás no vayan a traer tanta audiencia o tanta gente interesada a hablar de esos temas, pero yo quiero hablar de ellos. Es como una válvula de escape del cual yo quiero hablar y quiero soltar algo. Y me estaba poniendo a pensar de que yo soy de esas personas que, por ejemplo, en este país, a mí no me gusta tener cash o dinero en efectivo conmigo. Casi nunca ando dinero en efectivo conmigo. Lo más que ando son 20 dólares, tal vez. Tal vez. Y esta semana, como estoy trabajando fuera de mi casa, estoy trabajando en la carretera, menos, no camino, no camino en efectivo. Todo lo pago con tarjeta. Entonces, esta semana, el fin de semana, me tocó estar en varios restaurantes. Estuve en varios restaurantes comiendo con mi familia y todo bien. Y a mí me daba, no pena, pero sí me daba como... Siempre he tenido esta incertidumbre y quiero que tal vez alguien me la conteste en los comentarios o alguien me puede contestar esta pregunta. Que yo me he dado... O sea, cuando yo le doy un tips o le quiero dar la propina al mesero, a la persona que me atendió, si yo lo pongo en la tarjeta de crédito, ¿esa propina se la pasan al mesero o cómo hacen? ¿Cómo hacen? ¿Se la pasan directamente al mesero? O hacen como en algunos restaurantes que he escuchado, que para mí, personalmente, yo creo que es una... No sé. Pero no estoy de acuerdo con eso de que agarran todas las propinas y las dividen en partes iguales en todos los meseros. Personalmente, a mí no me gusta... No me gustaría. Si yo fuera mesero, no me gustaría. Una, porque yo creo que yo... Es malo echarse rosas uno solo. Es malo echarse rosas uno solo. Pero a mí me gusta mucho esa vaina de servir y hacer sentir bien a las demás personas. Y si sería un trabajo que a mí me gustaría hacer, sería mesero. O sea, yo te atendería... Yo sería súper sapo con vos. Súper sapo. Porque genuinamente me gusta hacer sentir bien a las otras personas. O sea, si te voy a servir, genuinamente me gusta eso. ¿Me entiendes? Y no sería justo de que si yo te atiendo bien y hay otras personas que solamente van porque quieren cumplir con sus horas de trabajo y nada más, que le den lo mismo o ganen lo mismo que quizás yo que hago mi trabajo de la buena voluntad. Pero no sé. Pero siempre he tenido esta curiosidad que si cuando yo pongo el tip pagando con la tarjeta, se lo dan a la persona directamente. Porque yo soy de esos pendejos que casi no caminan a cash. I'm sorry. Pero no me gusta. No me gusta. O a veces se me olvida. O me da hueva ir al banco. O pasar por el cajero del banco que casi no encuentro un cajero. Entonces, me da hueva. Pero sí, esa era una de las preguntas que tengo. Porque digo yo... No sé. A veces me siento mal porque a mí me gustaría... Me gusta darle la propina a la gente. Y si me atendiste bien, ahí está tu propina. Y está bien. Y me estaba acordando de una maña que uno tiene como latino. No sé si ustedes la tienen, pero yo a veces tengo esa maña. Cuando ando cash y me toca darle la propina a la persona, se lo doy así como envuelto. Así como si estuviera haciendo algo malo. Así, así, apretadito y se lo doy. Y digo yo, parejo pendejo yo así. Estoy en otro país. Pero bueno, son cosas que suceden. De otra cosa que quería hablar, que sí me puso a pensar mucho, hoy que venía manejando en el camión, fue de cómo muchas veces nosotros nos dejamos presionar. Lo digo en el caso personal. Yo como hombre, padre de familia, padre de dos niñas, y teniendo un hogar a cargo. Y la mayoría de mis amigos son solteros. La mayoría de mis amigos son solteros o que no tienen un hogar a cargo. Y cómo muchas veces nos dejamos llevar o nos dejamos presionar por amigos o por personas allegadas a nosotras que no tienen nuestra misma responsabilidad o no tienen nuestra misma o no están ya un estilo de vida así como el de nosotros. Porque a mí a veces muchos chamacos me dicen, no, que vamos a jugar y después de jugar vamos para la disco y después vamos a mirar ahí al strip club y todo eso. Y te lo juro que no es porque yo tenga, o porque no me dejen salir o porque no tengo una relación tóxica. No. Te lo digo que si yo quisiera salir, salgo. Pero no sé en qué momento uno pierde una chispa. La chispa, no sé si es la chispa de la juventud, que yo miro a veces a los chamacos, más chamacos o a chamacos de 20 que están en los 20, 21 años. Y yo los miro y yo digo yo, con aquella emoción de que no, que vámonos para allá, para el strip club y después para la disco y después esto y después hacemos lo otro. Y quizás porque yo ya pasé por eso, ya lo hice. Digo yo, a mí no, o sea, no se me da, no se me da. Y no es porque no me dejen, sino que no, no sé. Y no sé en qué momento perdés eso, perdés esa chispa de que ya no quiero, ya no quiero hacer eso. No, o sea, ya no se me da, natural. Ya no se me... Es lo mismo con el hangover o con las gomas que le dan a uno. Ya uno para allá salir a pijinear, ya uno ya no está pensando en la salida, en la fiesta, cómo la va a pasar, está pensando en el día siguiente, cómo te vas a recuperar y cómo la vas a coger, ¿me entiendes? Que ya prácticamente necesitas un día para recuperarte. No sé si les pasa a ustedes ya cuando estás en los 30, de los 30 para arriba, más en el estilo de vida que vas aquí en este país. O quizás soy yo que me estoy proyectando, porque yo tengo un estilo de vida un poquito, no acelerado, pero un estilo de vida donde de lunes a viernes soy un fucking fantasma que de cuatro de la mañana a seis de la tarde no estoy en mi casa, estoy trabajando. Y el fin de semana paso ocupado también, ¿me entiendes? Entonces ya para mí salir un día o desvelarme un día, tengo que pensarla bastante y prácticamente no trabajar al día siguiente. Y digo yo, no, cuando yo sé, los días que yo me voy a, no perder, pero que voy a pasarla más chilling, es cuando no voy a trabajar al día siguiente, que yo digo, ok, hoy voy a salir a pijinear, pero no voy a trabajar al día siguiente. Normal. Digo yo, yo no, no. Pero de que sé que voy a trabajar al día siguiente y que voy a salir a pijinear, uy. No, no, nada. Paso, paso. Pero sí, quería hablar mucho de este tema porque no sé quiénes más están en esta misma situación o se ponen así o están en esta misma situación. Y una vez escuché a alguien que dijo un, no me acuerdo si fue un podcast que lo escuché, que habló acerca de esto, de que si vos estás en una relación y tenés una familia a cargo y estás tomando responsabilidad de tu familia y tenés tus planes y tenés tus sueños a futuro y sueños, metas que cumplir, no te podés, o sea, yo no puedo coger presión de alguien que no está en la misma sintonía, ¿me entiendes? O que no está en los mismos parámetros o estilo de vida. Porque, por ejemplo, yo no puedo coger presión de alguien que... Porque hay mucha gente que sí tienen hijos. Repito, tienen hijos, pero no se hacen cargo de sus hijos. Porque una cosa es tener tus hijos, tener tu familia y que los críe la mamá, estás separado de la mamá, o los cría tu mamá o la abuela y no estás con tus hijos todos los días. Y otra cosa es muy diferente, estar ahí para tus hijos. Y quizás yo no soy el mejor padre o el mejor ejemplo o un ejemplo de vida a seguir, pero trato de estar ahí, trato de estar creando un futuro o por lo menos luchar por un futuro mejor para mi familia. Entonces yo no puedo estar cogiendo presión de alguien que no está en eso. Que no está en eso. Pero bueno, hay cada quien con su vida. Y sí, esa era una de las cositas que quería hablar. Quizás me estoy proyectando o quizás alguien más está en esta situación o está en esta misma situación que estoy yo. Lo que te puedo decir es que no. Toma, oí este consejo y oílo bien. Que a mí, cuando yo lo escuché, me hizo ver la vida de otro punto de vista. Empezá a tomar decisiones que te beneficien a vos. Muchas veces uno toma decisiones que al final uno dice, ¿pero por qué dije esto? Si esto al final no me está beneficiando a mí. Es donde uno tiene que tener un balance y ser un poquito egoísta. Tratar de ser un poquito egoísta con vos mismo y con las otras personas. Porque al final, otro de los pensamientos que me han cambiado y me han explotado la vida es que no hay tumbas para dos. Venimos solo a este mundo y nos vamos a ir solos. Aunque tengas familia, tengas tus hijos, tengas tu esposa. Trata de hacer las cosas que en principal te benefician a vos. En principal te benefician a vos. Y puede sonar un poco contradictorio porque cuando vos tenés hijos y ya tenés una familia, hace muchas cosas que igual no te benefician a vos, pero benefician a tu familia. Y es casi igual. O al menos así lo veo yo. Al menos así lo veo yo. Pero bueno, esa era la, más o menos de lo que yo que quería hablar hoy. Lo de las propinas, cuando se te va la chispa ya, no sé si es la chispa de la juventud o ya estás empezando a madurar. Ojo, y regresando a ese tema de la chispa de la juventud, yo le, o sea, yo le pido a Dios que cuando yo esté más adulto, si Diosito me da vida, no voy a llegar yo a ese, a esa etapa de los 45, 50, que he visto mucho hombre a esa edad como que se les regresa esa chispa de la juventud y quieren andar haciendo pases de chamacos y pases de jovencitos. Y que yo como hombre, como hombre, lo veo ridículo. Hay gente que se mira muy ridícula. Que se mira muy ridícula cuando ya se les viene otra vez esa chispa de la juventud y que quieren hacer pases de chamacos. Digo yo, yo le pido a Dios no, no llegar a ese extremo. Por eso trato muchas veces de mantener un balance ahorita que puedo o que que creo que estoy medio joven y tengo la fuerza para hacer cosas que que estén de acuerdo a mi edad. ¿Me entiendes? Porque yo creo que si se mira un poco ridículo a veces uno querer hacer cosas que ya no están al alcance de uno. Al alcance de uno. Inclusive yo ahorita a mis 30 años a veces digo yo la vez pasada hice la estupidez yo que juego fútbol me gusta jugar fútbol trabajo de lunes a viernes a veces los sábados viernes en la noche juego un partido sábado juego un partido la vez pasada hice la estupidez de ir a jugar dos partidos el domingo y el lunes yo andaba como que que me había pasado un camión por encima porque ya no estoy para eso te lo digo sinceramente yo ya no estoy para eso entonces empezás a conocer a tu cuerpo y ya decir hey tienes que bajarle no te las tires del chavito porque ya ya no ya no entonces si eso le pido yo a Dios que ya cuando vaya a llegar por lo menos a mis 40 50 si admiro muchas personas que llegan a los 45 50 años y que están en forma eso eso si lo admiro yo y anhelo llegar yo a esa a esa edad 45 50 años y todavía salir a correr caminar hacer ejercicio y mantenerme en forma aspiro a eso pero no a tirármelas de 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 realmente voy a dejar de jugar fútbol ya pronto ya no quiero andar haciendo ridículo ni nada por el estilo pero bueno tiempo dirá y vamos a ver qué es lo que sucede recuerden no dejarse presionar por personas que no están haciendo que no están a tu nivel realmente y suene aunque suene un poquito arrogante pero tienes que empezar a tomar decisiones y a tomar la rienda de tu vida en base a las cosas que a vos te convienen y sí prácticamente será el pequeño monólogo que tenía el día de hoy para para el podcast eh estoy tratando de de hablar de cosas que quizás no son muy controversiales no son no son lo que le gusta hablar o lo que la gente está hablando pero a mí sí me me llena mucho abrir esta llave y y y esta como una válvula de escape y hablar de estos temas que son las bellezas que a mí me gusta el internet que ahora te da esta oportunidad de tener estos espacios y bueno si les gustó si les está gustando el contenido pues agradecería mucho o les puede dar un like o o pueden compartir eh lo que les gusta y bueno y nada más esto esto sería todo por por este episodio de hoy que Dios me lo bendiga siempre y que estén bien sobre eso y y